Desde el año 2007 que el 18 de febrero fue declarado como Día Internacional del Síndrome de Asperger en recuerdo del nacimiento de Hans Asperger, pediatra, investigador y psiquiatra conocido por sus tempranos estudios acerca de esta condición en los niños. Fecha que en la capital regional también fue celebrada a través de una actividad informativa y de sensibilización a la comunidad organizada por la agrupación ciudadana Antofagasta Habla de Autismo. Nosotros quisimos como Antofagasta Habla de Autismo, hacer una actividad, una intervención ciudadana hoy día porque nos interesa que la comunidad sepa primero que es el Asperger pero además nos interesa que la gente sepa que el Asperger está dentro del trastorno de espectro autista y que el Asperger es mucho más que este síndrome que tienen los grandes genios que muchos de nuestros niños que son niños normales, comunes y corrientes están diagnosticados con Asperger o con autismo de alto funcionamiento como se le llama hoy. El hijo de Daniela tiene cuatro añitos, dice que a los tres le fue diagnosticado autismo de alto funcionamiento y lleva un año con terapia. Según nos cuenta, existen muchos prejuicios frente a los menores que presentan esta condición. Personas que tienen Asperger habitualmente tienen un nivel cognitivo normal o superior al resto pero algunos tienen el cognitivo normal. ¿Cuál es el detalle que tienen los niños? Los niños tienen problemas para relacionarse socialmente, los niños tienen trastornos sensoriales. Un niño que tiene autismo en general, sus dificultades van en tres ámbitos. La comunicación, cómo ellos logran comunicarse con el resto. La socialización, ellos no logran entablar relaciones sociales. Además los niños tienen problemas sensoriales, no sienten igual que todo el resto. Desconocimiento que también se traspasa a la idea que se tiene del síndrome de Asperger o del autismo. Tú con las terapias vas trabajando estos retrasos y los van superando. Pero si tú dejas de trabajar en eso, ellos pueden volver a su retraso. Ahora, cuando ellos logran ir superando estas cosas, pueden irse metiendo en el mundo normal del resto comúnmente. Pueden ir a la escuela, pueden ir a un jardín, pueden ir al cine. Uno de los objetivos de esta agrupación ciudadana es que ambas condiciones posean cobertura en Fonasa y Sapres. En el caso de Daniela, mensualmente gasta 800 mil pesos en las terapias de su hijo. Necesitan terapia ocupacional para superar sus trastornos sensoriales. Necesitan kinesioterapia, psicólogos, psiquiatras. Todas esas terapias ayudan a nuestros hijos. No tenemos mucho acceso. Eso es lo que estamos peleando ahora, que las familias de niños con autismo tengan acceso a que sus hijos puedan desarrollar. Tengo a mi hijo Esteban, que tiene 11 años y él tiene autismo severo porque no habla, no se maneja solo, no controla el filter. Y ya eso es gasto en pañales, alimentación, los mismos medicamentos que también no son baratos. Y eso va a ocasiones. Y las terapias, porque no tenemos mucha opción. Las terapias con fonaudiólogos, las terapias con la gente especializada. Y todo eso hay que pagarlo porque nada a nosotros nos entregamos. Síndrome de Asperger, condición que año a año se presenta en más menores, quienes tienen el derecho a recibir un trato igualitario justo, al igual que todos los niños del mundo.